hola qué tal amantes del timelapse bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de tutoriales dedicados al timelapse en anteriores tutoriales te he mostrado cómo crear un timelapse añadiendo el movimiento con after effects en el proceso de postproducción pues hoy un momento vamos a aprender a usar este slider motorizado de edelkron para añadirle movimiento a nuestro timelapse un slider motorizado el cual aquí encima iría a la cámara le acoplaríamos en un lateral del slider el action module que funciona con las mismas baterías que la canon que son las lp6 y este sería el cable de datos yo aquí enchufaría la cámara como si fuera el intervalómetro vale y esto la verdad es que es muy eficiente porque te lo calcula todo él te pide la información te hace preguntas te dice cuánto tiempo vamos a estar cuántos fotogramas por segundo quieres cuánto tiene que durar el vídeo final y esto lo calcula todo lo calcula todo este es el action module como decía es un modelo antiguo vale ya edelkron ya ha sacado nuevos modelos con nuevos módulos más sofisticados y más actualizados pero igualmente con este módulo podemos llegar a conseguir unos resultados muy muy interesantes esto lo que hará será desplazar la cámara de un lado al otro del slider vale este es el slider de edelkron que la verdad que es bastante conocido de acuerdo pero vendrán más tutoriales en el que os enseñaré diferentes herramientas para tus creaciones timelapse y es interesante porque añadiendo este tipo de equipación a tus creaciones puedes llegar a darle muchísimo más valor a tus timelapse estos timelapse con movimiento dan muchísimo juego puedes conseguir planos que transmitan sensación de movimiento de una manera atractiva todo el entorno pasa rápido mientras que la cámara se desplaza lentamente desde el punto inicial hasta el punto final según encuadre y recorrido este tipo de movimiento nos introduce en diferentes espacios a descubrir a entrar a salir y todo esto en conjunto es un poder de atracción añadido a tu contenido incluye siempre elementos en primer plano en tu encuadre potenciarás la sensación de movimiento y la profundidad de campo y si además añades motion blur a tus timelapse muchísimo mejor hoy hace un día precioso así que voy a salir fuera voy a buscar un lugar bonito para poder enseñaros que puedes llegar a conseguir con este tipo de herramientas o accesorios como quieras llamarlo para tus timelapse para tus creaciones para crear timelapse con este slider lo primero que haré será quitar la rótula del trípode para colocar el slider aquí como ves el tornillo es 3 octavos de pulgada que encaja perfectamente con el slider una vez colocado fijaremos el slider al trípode dándole vueltas hasta su posición final el nuevo modelo lleva ya incorporada una rosca de fijación para evitar este tipo de movimiento seguidamente sacaré el tornillo central del slider donde acoplaremos la rótula el tornillo es del mismo tamaño que antes y una vez así planteamos el trípode con el slider es importante asegurarse que el slider esté bien estabilizado a continuación instalo el action module en el lateral del slider para ello debo aflojar estas fijaciones que hay en cada lateral del slider una vez desenroscadas colocamos el módulo y volvemos a cerrar las fijaciones no es necesario apretar hasta el final la rueda dentada del módulo trabaja en conjunto con el cinturón dentado y flexible del slider añadimos la batería colocamos la cámara en su sitio y conectamos el cable de datos que va del módulo a la cámara una vez encendido el slider tenemos varias funciones seleccionaré foto timelapse clicando en el centro del mini joystick y a partir de aquí el slider empieza a preguntarme dame mi punto final si yo desplazo con el joystick de izquierda a derecha la cámara se desplaza hacia delante o bien hacia atrás una vez he planteado la cámara en el punto final el siguiente paso es enseñarle cuál será el punto inicial y ahora deslizó la cámara hacia atrás hasta el punto inicial siguiente pregunta cuánto tiempo voy a estar aquí haciendo el timelapse pues estaré 15 minutos seguidamente cuántos fotogramas por segundo debería tener nuestro vídeo final y yo le indico 25 frames por segundo cuánto debe durar nuestro timelapse final pues quiero que dure 10 segundos y él automáticamente me dice con esta configuración no excedas la velocidad obturación más de dos segundos esto es una maravilla easy in easy out lo activo por lo tanto lo dejo en enable y es lo mismo que aplicamos en postproducción con after effects que si no recordáis os dejo aquí las tarjetas el tutorial donde hablaba de cómo crear movimiento a nuestro timelapse en el proceso de postproducción y por último me pregunta cuando deberíamos empezar el timelapse y le marcó ahora mismo y empieza el condado automático de tres segundos y empieza nuestro timelapse y una vez hemos finalizado nuestro timelapse como nos indica el action module vemos aquí el resultado como veis es un movimiento muy suave muy fluido muy logrado que sólo este tipo de movimiento tan preciso se puede conseguir con este tipo de accesorios con un slider motorizado bajo mi punto de vista merece la pena tener una herramienta de estas características en tu equipo es una herramienta muy potente para potenciar tus timelapse el cual a mí me ha aportado siempre sensaciones positivas y unos resultados muy satisfactorios y no dudes que tu contenido tendrá muchísimo más engagement antes de finalizar el tutorial os voy a dar un par de tips importantes en el proceso de creación del vídeo cuando estemos trabajando con adobe after effects asegúrate de activar la combinación de fotogramas dándole dos clics aparece este icono o bien clicando botón derecho combinación de fotogramas movimiento de píxeles esto ayudará a que nuestro timelapse tenga un movimiento más suave y fluido y no dudes también en pasar el estabilizador de deformación antes de comprar un slider debes estudiar las diferentes opciones que hay en el mercado debes indagar y saber qué opciones y qué movimientos ofrece el slider que estés mirando ver también cómo lo puedes configurar saber si funciona con un mando o bien lo puedes controlar con su propia app repasa bien las especificaciones técnicas para saber qué peso llega a soportar el modelo elegido por lo tanto es importante que sepas cuál es el peso total de tu equipo cuando vayas a instalarlo encima del slider es decir cámara óptica filtros soporte de filtros debemos saber el peso total que vamos a añadir a nuestro slider y muy importante también es mirar si es cómodo y es fácil de llevar para que te lo puedas llevar contigo allá donde vayas a hacer timelapse bien pues hasta aquí este tutorial de iniciación hacia el conocimiento de nuevas herramientas y gadgets que puedes usar para crear timelapse todavía más espectaculares si te ha gustado el vídeo por favor no lo dudes en darle a un me gusta si te ha gustado el contenido o bien te gusta el timelapse suscríbete al canal porque todavía hay muchas cosas que explicar y lo más importante es que espero verte en la próxima entrega muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla chao cómo crear un tutorial qué bien estamos